Vale, una vez que ya tenemos todo preparado y hemos visto que hemos hecho nuestra ruta, hemos seleccionado nuestra salida normalizada, conocemos el aeropuerto, las limitaciones, sabemos cómo es el terreno a nuestro alrededor, bueno, con las herramientas de ayuda hemos calculado ya nuestros combustibles, nuestros pesos de despegue, bueno, lo tenemos todo, ¿no? ¿En ruta? Pues evidentemente en ruta tenemos que ir controlando si todo va en función de lo previsto, en este caso, por ejemplo, PFPX es para mí simplemente inmejorable, porque como veis nos va dando de cada uno de los apartados, de los puntos de referencia, esto no se puede ampliar, así que no sé si ahora online lo veréis muy bien, si no se ve ahora bien, ya digo que cuando edite el vídeo y lo suba con calidad HD, se verá completamente, bueno, aquí veréis la aerovía, bueno, vamos a bajar un poco más, ¿no? Entonces nos dice, cuando estemos en la aerovía UN870 y lleguemos a la intersección Pibus, nos va a decir a qué nivel de vuelo vamos a estar, bueno, voy a utilizar este porque de cabeza no recuerdo todo, a la altitud a la que vamos a estar, cuáles son los vientos que se esperan a esa altitud, cuál va a ser nuestra velocidad real con respecto al aire, con respecto al suelo, cuál va a ser la distancia que nos queda para hasta el siguiente, la distancia entre este punto, por ejemplo, Becox y el BOR de Valencia, cuánto nos queda hasta el final de la ruta, cuál es el combustible que se supone que hemos gastado, que nos queda, perdón, y cuál es el combustible que hemos gastado y cuál es el tiempo que vamos a tardar en hacer ese tramo de la ruta. Bueno, pues con esto evidentemente, a ver, yo, por ejemplo, que no soy 100%, a ver, yo normalmente pongo un vuelo, sobre todo si es largo, lo voy dejando, le voy echando un ojo, pero no hago todo el seguimiento del vuelo como habría que hacerlo, ¿no? Bueno, pues yo de vez en cuando echo un vistazo y voy controlando, por ejemplo, sobre todo el nivel de consumo, que el consumo se vaya cuadrando con lo que yo había previsto para saber si voy por delante del tiempo previsto, si voy por detrás, si puedo cambiar, si es un avión FMC, pues se puede cambiar, por ejemplo, el índice de coste, o si quiero mantener los horarios, o puedo llegar adelantado sobre el horario previsto, bueno, pues con esta hoja puedes ir haciendo todos esos cálculos, si no, pues evidentemente tendréis que hacerlo a mano y ir calculando todas esas cuestiones, ¿no? Ahí yo sinceramente flaqueo. De hecho, todavía no tengo la licencia VFR de piloto privado, de IBAO, porque estoy precisamente aprendiendo a hacer todo este tipo de cálculos de forma manual, así que yo sinceramente en este sentido no os puedo ayudar, simplemente puedo recomendar PFPX porque os lo da todo hecho. Vale, de nuevo, cuando estemos llegando, yo una vez que estoy en vuelo, cuando estoy bastante antes de, a lo mejor, unas 100 millas antes del punto de descenso, 50 millas, entre 50 y 100 millas antes de iniciar el descenso, pues empiezo a consultar las cartas. A ver, lo puedes hacer en la salida, pero si es un vuelo largo, por ejemplo, de 5 horas, pues claro, por mucho que consultes la llegada, cuando estás preparando el vuelo, cuando ya estás llegando, no te acuerdas. Es mejor tener esa información fresca en la cabeza. Entonces, antes de iniciar el descenso, consulto de nuevo las cartas, analizo cómo es el terreno de llegada, consulto las restricciones que hemos visto a nivel de pistas en uso o de meteorología o limitaciones de navegación, en fin, cualquier tipo de limitación. Hago mi previsión de pista llegada y selecciono el METAR, perdón, la STAR en función del METAR, de las condiciones meteorológicas. De nuevo, si hay un controlador, no tengo que preverlo yo, simplemente tengo que consultarlo y ver cuáles son las pistas en uso. Y si hay controlador de área, el controlador de área ya te va a dar la llegada normalizada. Si has hecho bien los deberes, si has hecho bien los deberes y has puesto como último punto de ruta, un punto de una STAR que coincida con una llegada normalizada, lo habitual es que el controlador, en este caso elegimos el TOC, normalmente el controlador va a prever que tú vas a hacer la llegada normalizada que empieza en este punto. Por eso digo que es importante que intentemos cuadrar el punto de salida y de llegada, pues en lugar como vimos al principio, es decir, ¿por qué voy a hacer un directo al borde Málaga cuando puedo hacer un directo al borde Bailén que coincide con una salida normalizada? Bueno, pues a lo mejor el controlador me da permiso para hacer un directo, pero en caso contrario, pues ya tengo ya mi SID y mi STAR preparada. Vale, a ver, seguimos. Bueno, de nuevo, selecciono en función de mi avión, de mi nave, en función de la instrumentación de la que disponga, pues selecciono si voy a hacer una aproximación por un NDB, por un BOR, ILS o por de ARIA. Me voy preparando ya también la decisión de altitud, la DA y la DH son las decisiones de altitud de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues yo estoy haciendo mi aproximación. Yo estoy haciendo mi aproximación. Como veis, aquí aparece un punto, digamos, de no retorno, el punto mínimo a partir del cual lo tenéis aquí en la carta. Si hago una aproximación ILS, si a 310 pies no tengo la pista a la vista, no la puedo visualizar o no tengo bien configurado el avión, es decir, hay cualquier incidente que impida que haga un buen aterrizaje, es imprescindible que haga la frustrada. Aquí tenéis a la derecha cuál es la información de la frustrada. En este caso tenemos que ascender, mantener el rumbo 133, que era el rumbo de la pista, y a 2,4 millas del BOR MLG, lo tenéis aquí, tenemos que hacer un giro a la izquierda para interceptar la radial 103 de ese BOR. Y luego tenemos que dirigirnos hacia el punto Chilby, manteniendo 2.200 puntos y 2.200 pies, y a partir de ahí, pues simplemente esperar a instrucciones del controlador para ver cómo volvemos a hacer la siguiente aproximación. En todo este proceso, la máxima sería en 2.200. Bueno, pues esto tú no lo puedes hacer de cabeza, no lo puedes improvisar, no puedes estar controlando el avión, especialmente si tienes un incidente, y estar leyendo la carta con toda esta información. Es más que necesario que todo esto lo tengas previsto. Un segundo, por favor, que necesito beber un poco de agua. También hay muchas cartas que, como esta, te indican, en caso de fallo de comunicación, qué tienes que hacer, ¿no? Pues esto funciona en la vida real, pero también en la simulación online. Creo que no soy el único al que se le ha cortado la comunicación. Y bueno, en el caso de IBAO, pues casi siempre se acaba recurriendo al unicón de texto. Pero bueno, aún así, podríamos mantener las instrucciones hasta que podamos volver a contactar. Bueno, pues como todo esto, tenemos que ir, como digo, anticipándonos, previendolo, teniéndolo en la cabeza. Y es muy importante que conozcamos el terreno, porque la frustrada, a lo mejor, si no la hacemos correctamente, nos metemos en alguna zona de montaña que pueda ser peligrosa. Ah, bueno, la altitud mínima aparece siempre como altitud barométrica primero, si tenemos bien calado el altímetro. Y luego aparece también la altitud a nivel de altitud radial, con el radioaltímetro. O sea, que podemos utilizar cualquiera de las dos. No obstante, siempre es mejor tener bien calado el altímetro y utilizar la barométrica, porque si estamos volando en un terreno irregular, el radioaltímetro nos puede variar la altitud más o menos. Por ejemplo, si hacemos la aproximación a través del mar, pues es evidente que el radioaltímetro va a coincidir con el barómetro. Pero si lo hacemos en una zona montañosa, con valles, etc., pues puede haber diferencias en la lectura. Vale, ya estamos terminando. Ah, bueno, sí, una de las cuestiones por la que es importante hacer la previsión acerca de las frustradas, y de nuevo, creo que no seré el único, en el que estás haciendo una aproximación por instrumentos todo feliz, y luego te das cuenta de que están desalineados el ILS y la pista. O sea, o que a lo mejor tú te has preparado una aproximación ILS y luego resulta que no se sintoniza, que no la puedes sintonizar. Cosas de Flight Simulator, pero lo bueno es que a veces eso también puede pasar en la... Bueno, normalmente si hubiera un incidente de ese tipo, evidentemente el controlador te avisaría y te indicaría las limitaciones que tiene el aeropuerto en ese momento. Pero bueno, tiene el aliciente de un imprevisto, que en la vida real hay imprevistos, pues tienes el aliciente de que en la simulación pues también tienes imprevisto si te puede suceder y tienes que saber qué hacer en caso de que veas que la aproximación y el aterrizaje no es suficiente. Y luego, pues una vez en tierra, pues también es importante, por ejemplo, a ver, si nos vamos a acercarnos, nos vamos a acercar por la 13, pues, si nos vamos a acercar por la 13, pues es importante tener a la vista el aeropuerto, conocer cuáles son las salidas. A ver, aquí no están numeradas. Vamos a ver dónde aparecían. Pues aquí, por lo visto, no... Ground overview. Vale, perdón. Como veis, yo puedo hacer un cálculo más o menos y una vez que tengáis cierta experiencia con vuestro avión, pues sabéis más o menos, si hacéis un... el toque con la pista lo hacéis en la zona prevista y lo hacéis todo como va correcto, pues mirando la pista número 13, pues es fácil adivinar que, lógicamente, la salida E5 no la voy a coger. La salida E4 está muy próxima. Si llevo un avión como un 737, no. Si llevo un avión más pequeño, posiblemente pueda coger la E4, pero aquí está cantado que posiblemente la pista, la salida de la pista más habitual, muy probablemente va a ser la E2. Bueno, pues si yo voy a hacer la E2, sé que voy a salir a la puerta G5 en función de cuál sea mi puerta prevista de llegada. Todo eso conviene tenerlo un poco previsto de antemano, porque así que una vez que has cogido la salida, te puedes comunicar mejor con el controlador y decirte bueno, pues ya he dejado libre pista por ECO2, por ejemplo, ¿no? O sea que es, como digo, importante tener un poco la previsión de todo lo que pueda suceder. Y bueno, pues con esto y un pescocho, me parece que hasta mañana a las 8. Yo, por mi parte, pues he cubierto todos los contenidos que yo tenía previstos, así que, bueno, voy a esperar un poquito a ver si alguien del chat quiere comentar o preguntar alguna cuestión. Evidentemente no he querido explicar nada de lo que tenga que ver con el avión, sino simplemente lo que es a nivel de planificación. Es un poco la forma en la que yo trabajo, la que, como decía al principio, quería compartir con vosotros, que espero de todo corazón que haya sido de utilidad. Y pues nada, lo dicho, si no hay ninguna consulta, espero un poquito, si no hay ninguna consulta, pues cerramos y lo damos por terminado. Voy a aprovechar para beber otro poquito de agua. Bueno, pues nada, veo que todo bien. Pues nada, simplemente daros de nuevo otra vez las gracias de todo corazón por aguantar todo el rollo. Es imposible que todo lo que haya dicho haya sido de interés de todo el mundo, pero bueno, y seguramente algunas cosas a lo mejor han ido demasiado rápido para algunos de vosotros, pero la intención es lo que cuenta. De momento tengo planeado hacer un último tutorial. De nuevo tengo que buscarme un hueco, ya sabéis que, bueno, pues en este caso han sido dos horas, con lo cual necesito saber que voy a estar solo en casa, tranquilo y demás. Además, posiblemente lo vuelva a hacer un otro domingo hasta ahora, es una hora que me viene bastante bien, y acerca de cómo arrancar, cómo encender motores en un avión desde una cabina Coulant Dark, una cabina totalmente apagada, cómo dar corriente, presión y demás, en distintos tipos de aviones, de turbopropulsados y de reacción. Y bueno, pues en principio son los únicos dos vídeos que tengo pendientes, ya no sabré si más adelante prepararé algo. Bueno, pues nada, ahora sí que ya me despido. Un saludo para todos y ojalá volváis a ver algún otro vídeo que significará que no lo he hecho demasiado mal. Bueno, pues nada, os dejo con un poquito de música mientras sigo atento al chat por si hay algún otro comentario interesante. ¡Hasta la próxima!